Tengo decidido como quiero vivir, rock and rollar por todo el mundo yo voy a seguir Quiero tocar, con mi banda quiero viajar, así quiero viajar A rock and rollar, mi banda viajera llevar Siempre con el ritmo y siempre cantando, todos a un tiempo gritaremos Con mi rock quiero tocar, con mi banda quiero viajar Así quiero viajar, a rock and rollar, mi banda viajera llevar Si en un lugar pico siempre voy de viaje, por donde haya onda llegaremos a cantar Quiero tocar, con mi banda quiero viajar Así quiero viajar, a rock and rollar, mi banda viajera llevar Grabaremos discos en la onda fuerte, pronto en el radio los podremos escuchar Quiero tocar, con mi banda quiero viajar Así quiero viajar, a rock and rollar, mi banda viajera llevar Yo quiero viajar, a rock and rollar, mi banda viajera llevar Arrrr